valor numérico de una expresión algebraica bien vamos a determinar vamos a darle unos valores a x vamos a darle unos valores a y y lo vamos y vamos a establecer cuál es el valor numérico con estos valores de x y y que me representa esta expresión algebraica entonces vamos que x vale 2 y llevan un medio qué es lo que hacemos entonces recuerden que cada término aquí en cada término cuál es la operación que se debe realizar la operación de un medio por x a la 2 por y en qué orden se va a realizar voy a empezar dice un medio de x que vale 2 elevado al cuadrado por y que vale un medio menos 3 por x que 2 por y que es un medio elevado a la 2 más x que vale 2 menos y que vale un medio más 5 en cada término en cada expresión primero resolvemos la potencia es decir primero voy a resolver 2 elevado a la 2 entonces 2 elevado a la 2 es 4 entonces sería un medio por 4 le colocamos la unidad por 4 por un medio menos primero le vamos al cuadrado 3 bueno aquí 3 por 2 podemos escribir 6 sobre 1 1 por 1 1 sobre 2 por 2 4 más 2 menos 1 medio más 5 bien entonces veamos aquí sería 1 por 4 4 4 por 1 4 sobre 2 por 1 2 2 por 2 4 menos 6 por 1 6 6 cuartos 6 por 1 6 1 por 4 4 4 más 2 sobre 1 menos 2 sobre 1 menos 1 medio más 5 sobre 1 4 bien 4 es 1 1 menos simplifico me da por 2 me da 3 por 2 me da 2 más 2 menos 1 medio más 5 voy a tomar los enteros y entonces sería 1 y 2 3 y 5 me da 8 continuamos aquí 8 ahora 3 medios menos 3 menos 3 menos 3 menos 3 menos 3 menos 1 medio menos 3 menos 3 menos 3 menos 1 me da 4 sobre 2 el denominador es el mismo 4 dividiendo me da 2 o sea 8 menos 2 o sea que el resultado es igual a 6 el valor numérico de esta expresión algebraica cuando x es igual a 2 y es un medio es 6 una de las aplicaciones que podemos también tener en cuenta es la siguiente tenemos un rectángulo tenemos un rectángulo un rectángulo esto mide x y esto mide 2 y entonces vamos a decir 5 x y 2 y entonces determinar el perímetro de esta figura geométrica cuando vamos a tomar los mismos valores para x x es igual a 2 y es igual a 1 medio entonces primero tenemos que hallar la expresión que representa el perímetro de ese rectángulo entonces el rectángulo tiene dos lados iguales paralelo de 2 en 2 entonces quiere decir que aquí este es 2y y 2y entonces son dos veces 2y más este es paralelo e igual a este entonces 2 veces 5x entonces la expresión que me representa el perímetro de 2 por 2 4y más 2 por 5 10x bien ahora entonces vamos a hallar cuál es el perímetro de esa figura geométrica cuando x vale 2 y cuando y vale 1 medio entonces sería p es igual a 4 por 1 medio más 10 por 2 entonces el perímetro de ese rectángulo es 4 por 1 a 4 4 medios 4 dividiendo voy a escribir 4 medios más 10 por 2 20 o sea que el perímetro es igual 4 dividido en 2 me da 2 más 20 entonces el perímetro es igual a 22 unidades esa es una aplicación del valor numérico de una expresión algebraica y es también una aplicación del álgebra a la geometría gracias y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.